Bueno, Felipe, ¿qué triunfo importante? El de hoy, porque no venías ganando en el año, primero triunfo aquí en Corrientes, ¿cómo te sentís vos? ¿Cómo viste al plantel? Sí, no veníamos ganando en el año, no yo solo, ¿no? No, obviamente. Cuando perdimos, pierdo yo y cuando ganamos, ganamos todos, pero nada, verdad, nosotros veníamos cuatro partidos que no podíamos ganar, pero yo sostenía siempre lo mismo, yo soy muy autocrítico, me gusta decir la verdad, no analizo resultados, analizo rendimiento, y el equipo no ganaba, ninguno de los cuatro había ganado, pero pudo haber ganado cualquiera, los cuatro, dos, tres, porque los partidos eran muy parejos, ya sabemos lo que nos pasó con Algoi en la última jugada, con Ferro nos tiraron un corne, pero habíamos errado goles, con más nos tiraron Santiago Lestero, habíamos errado goles, entonces el equipo, para mí, por el único rival, por el único que fuimos superados en algún momento, fue para Algois en el segundo tiempo, después, Almagro, para mí siempre es un poco más que el rival, y nos cuesta traducirlo eso en la red, y hoy se notó en el primer tiempo, digamos, el equipo, nos tendríamos que haber ido al vestuario, dos a cero, y nos fuimos uno a uno, entonces, fue un golpe duro para los chicos, nos costó levantarlo, porque ellos también lo sentían, nos costó levantarlo, pero gracias a Dios, lo pudimos ganar en la última, y ahora, la cabeza cambia. Tú hiciste una lectura, hiciste los cambios, y eso produjeron que Almagro sea más protagonista de este partido, ¿no? Con la inclusión de Chávez, Ledesma, Barbosa. Nosotros siempre hacemos los cambios para ganar, pero la realidad es que hay que leer los partidos, yo entiendo todo, las críticas de la gente, lo que pasa es que es muy difícil pedirle un análisis hacia la gente cuando el equipo acaba de perder el partido, vos acabas de perder y decís, ¿qué te pareció? Y está todo mal. Y no es así. Hoy los cambios que hicimos fueron cambios ofensivos, pero porque leíamos y veíamos que el partido lo podíamos ganar. Hay días que vos ves que los jugadores están cansados, que no es el día, hay días que vos ves que falta tenencia en la mitad de la cancha, o en el partido de Albois, que los jugadores físicamente, en los últimos tiempos, se caían a pedazos, que era por una cuestión muy natural, habíamos dejado de jugar durante tres meses. Entonces, uno lee el partido y trata de hacer los cambios para ayudar a los jugadores. Hoy convenía meter delantero, pero no es que va a ser siempre así, ¿no? Porque ahora la gente va a pensar que todos los partidos vamos a meter tres delanteros y no, hay que leer los partidos. Hoy, en el segundo tiempo, Boca Unido jugaba con tres jugadores nada más en la mitad de la cancha, entonces eso nos permitió a nosotros arriesgar un poco más. Si ellos hubiesen metido cinco...